¿Qué tal? ¿Cómo le va? Está usted de Tribuna TV y esta es la información. Esta mañana en el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, las opiniones se dividieron. Las razones en la voz de mi compañero Abel Martínez. En este lugar, autoridades colocarán una rueda de observación panorámica. Noticia que ocasionó posturas encontradas este jueves. Se trata del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec. Padres de familia protestaron por la decisión, negaron haber solicitado el atractivo turístico y exigieron alto al proyecto a fin de evitar daños. Sin embargo, la autoridad escolar tiene un punto de vista diferente. Que, enterados de que el beneficio o el producto del funcionamiento de la rueda observatorio sería utilizado para proyectos de tipo social, Nuestra idea fue solicitar para que el producto del funcionamiento se utilizara para mejorar la infraestructura y el equipamiento de aulas y de laboratorios. Los padres de familia consideran que no se trata de un lugar adecuado para la instalación, por lo que piden a la autoridad haga un nuevo análisis. Pues que fue una solicitud. Y no íbamos a tener la voluntad de 3.500 padres de familia para hacer una solicitud. Ya que nos dieron la respuesta, empezamos a socializar la respuesta, pero ahora con el proyecto técnico, la dimensión de la rueda, el espacio, el área y demás. Y en el camino de la socialización, pues finalmente hay un criterio diferente a beneficiar al Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec. En tanto amagaron con impedir cualquier trabajo en el lugar. Con imágenes de Álvaro Morales, Sistema Informativo Tribuna. La 25 Zona Militar fue el escenario de la presentación de nueva tecnología inherente a las labores del Ejército Mexicano. Estos son los datos. En el Eje de Esfuerzo Oro le ha asignado la siguiente misión a nuestra unidad, capturar un objetivo que se encuentra en el flanco este de su dispositivo, para lo cual usted con su sección va a llevar a cabo la siguiente misión, para lo cual le entrego su orden fragmentaria. Proceda. Comandantes de Pelotón, reúnen a su personal al puesto de mando. Así es como se conmemoró este jueves el 23 aniversario del Día del Arma Blindada en la 25 Zona Militar con miembros del Ejército. Es un ejercicio táctico el cual prepara al personal de alumnos de la escuela para cumplir con la primera misión que nos manda nuestra ley orgánica, que es defender la integridad, independencia y soberanía de la nación. Y eso se lleva a cabo a través de operaciones tácticas. A través de ese ejercicio el personal conoce, se adiestra para poder dar cumplimiento satisfactoriamente a ese tipo de misiones. Esta demostración refleja la capacitación y adiestramiento que han recibido los elementos del noveno regimiento blindado. En esta ocasión se recreó una misión relacionada a una toma clandestina de gasolina. Respecto a la situación enemiga, mediante reconocimientos aéreos, se detectó la presencia de un depósito de clase 5 del enemigo a inmediaciones de la loma del sargento. Asimismo, se localizaron trabajos de organización del terreno al frente de la posición enemiga. De igual manera, se detectó una unidad del nivel sección proporcionando seguridad a las instalaciones logísticas del enemigo. Dos kilómetros es efectivo. Puede alcanzar más hasta tres, pero efectivo dos kilómetros sin error. Bueno, la precisión del tirador, y precisamente por eso es una escuela en la cual ellos se adiestran para que el error sea mínimo. Para esta demostración, no se utilizaron municiones, solamente balas de salva, y se contó con un puesto de mando que instruyó a cada unidad las posiciones y la forma para operar contra el enemigo. Con imágenes de Álvaro Morales, Daniela González, Sistema Informativo Tribuna. Hasta aquí la información. Gracias por el favor de su atención.